En esta oportunidad me encuentro justo en el campo, en la chacra de mi padre, mi papá, el señor Palermo Cortés y en esta oportunidad precisamente después de haberle ayudado esta tarde a hacer hoyos, huecos para la siembra del café y del plátano quisiera recordar esos cuatro principios de la doctrina social de la iglesia como sabemos el principio del destino universal de los bienes, el principio del bien común, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad estos cuatro principios se fundamentan a su vez en la dignidad del ser humano pero aprovechando que estoy aquí precisamente en el campo quisiera hablar del principio del destino universal de los bienes que consiste en que los bienes han sido dados a toda la humanidad el hombre no es dueño absoluto, solo un administrador por lo tanto los bienes no pueden permanecer inoperantes de allí que no se puede permitir el monopolio, el que unas personas o unas instituciones puedan acaparar todos los bienes que han sido dados a la humanidad ¿por qué? porque los bienes, la tierra ha sido dado al hombre como administrador y no como dueño absoluto por eso es tan importante que la doctrina social de la iglesia sea aplicada también en todos los ámbitos en todas las esferas de las instituciones solo así podremos construir un Perú humano y fraterno muchas gracias